Los títulos son los del diario Democracia. Estamos hablando de información y de noticias de la ciudad de Junín, en nuestra provincia de Buenos Aires. Alerta por el dengue, ya suman tres los casos sospechosos. 652 confirmados en la provincia de Buenos Aires. Un vecino de Baigorrita fue internado en el IGA y si bien se aguardan aún resultados de pruebas, su diagnóstico se suma a otros dos informados. El director de la Región Sanitaria 3, Jorge Herce, hizo hincapié en la prevención para evitar focos que favorezcan la proliferación, bien digo, de mosquitos. Un platense se adjudicó el cruce grande. Se trata de Lucas Bulacio, quien terminó primero empleando 2 horas 18 minutos. Segundo fue Ignacio Piaggio y tercero Lautaro Kenning. Allí está el juniense que finalizó en el quinto lugar. Ingresaron por una claraboya. ¿De qué estamos hablando? De un robo en la ciudad de Junín. Es un asalto a jubilados en su casa. El hecho ocurrió en la madrugada de ayer domingo en una vivienda de Brasil al 30. Las víctimas fueron dos hermanos, una mujer y un hombre de 80 y 74 años, que fueron golpeados y maniatados. Bueno, ojalá que demos la justicia, la policía, dé con estos delincuentes y los metan en cana con todo el peso de la ley, como siempre decimos. Sobre todo con jubilados. Descargar furia, golpearlos, maltratarlos. Cuando tenés que robar porque no tenés otra cultura más que el no laburo y que el choreo, bueno, no sé, vos te harás cargo. Ahora, la necesidad de pegarle a los jubilados o a las mujeres o de pegarle a cualquiera porque estás choreando es realmente muy complicado. Yo, desde mi lugar, les pido que la justicia actúe con todo el peso de la ley, con todo el peso de la ley, que sea un castigo de escarmiento. En la vez nacional, Sarmiento busca la victoria ante Almagro. El partido será a partir de las 21.10 en el Estadio Baperón. Expectativa empresaria ante el plan de Arban. Desde Capinova apoyaron la medida. Estamos hablando de la regulación de las deudas. Alberto Fernández inauguró las sesiones. El discurso buscó la unidad. Fue la Asamblea Legislativa que en el día de ayer quedó inaugurada en la República Argentina con justamente la presencia del presidente Alberto Fernández en su primer discurso en el Congreso de la Nación. ¡Vamos a moverte la cámara! 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 ¡Gracias!